¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy extrañándolos mucho seguramente, pero me queda ya un ratito para llegar. Saben que todo lo pueden ver en mis redes. El look que les voy a dejar hoy es súper coqueto. Hasta ni me van a extrañar, van a decir, ¡ay, mira, con estos looks, que no sé qué es looks, vete a donde quieras! Vamos a hablar de las camisas estampadas, de las camisetas estampadas, y unas también que tienen pedrería. Las puedes usar de día, de tarde y de noche. Las voy a usar con una faldita midi, y se van a ver súper coquetos. Vamos a ver la selección del día. ¡Listos para ver este look súper brillante! Vamos a comenzar con la camiseta que les decía estampada. Vean nada más. Tiene la portada de una revista, brillitos. La espalda está coqueta también. Me gusta que sea blanca porque combina con absolutamente todo. Se van a ver un poquito los hombros. ¡Coqueta, coqueta! La falda es como si fuera una camiseta amarrada. ¿Se fijan que estas son las mangas? ¿Se fijan? Va a llegar abajo de la rodilla. Tiene un corte súper coqueto. Me encanta porque se va a ver súper bien con unos zapatos altos. El color es amarillo mostaza. A mí no me va porque me veo muy amarilla si lo uso en la parte alta. Pero si lo uso abajo, se ve perfecto. Así, háganle con los colores que sientan que no les van mucho. Úsenlos en la parte de abajo. Vean qué belleza de zapatos. Me muero del amor. Me gusta que tengan brillos, el tacón adecuado. Son amarillo mostaza también. De churro los encontré en el closet. Brillan bastante como la camiseta. Y un poquito más de brillo. ¿Por qué no? Miren el clutch que escogí. Dice, oh my god, me gusta muchísimo el espejo. Me gusta también que hay espejo por acá. Es completamente dorado con glitter. Es el toque extra en mi look. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. ¿Qué tal este look con bastante brillo? Ideal para usar durante la tarde-noche. También recuerden que me pueden seguir mandando mensajitos. Comentando por aquí. Dando muchos likes. Porque yo estoy checando cada uno de estos videos. A ver cómo les va. A ver si les gusta y demás. Y la retroalimentación que me da. Todo lo que me ponen lo acabamos haciendo. Sí o no. Sigan poniendo lo que quieren ver aquí en Lookbook. Los quiero. Muchos besos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!